Fuertes revelaciones que hizo el ministro René Fernández hoy en el Congreso Nacional. Estamos hablando de esta reunión de la Comisión Bicameral de Investigación. Fiona Aquino ya está con los detalles de lo que ha sido esta importante reunión en donde se manejaron datos muy importantes acerca de lo que es el crimen organizado en nuestro país, su relación con las empresas que funcionan abiertamente y el avión iraní que todavía da mucho que hablar, Fiona. Es así, Jenny, porque el ministro anticorrupción René Fernández estaba citado para hoy a las 9 de la mañana ante la Comisión Bicameral anti-lavado de dinero. Y lo que él señalaba ante todos los miembros de esta bicameral es que están teniendo ellos un dato concreto nuevo en relación al avión iraní con presuntos nexos terroristas que llegó a nuestro país, recordemos, el 13 de mayo pasado y que se quedó hasta el 16 de mayo. Según lo que ellos pudieron averiguar, estos tripulantes, que estamos hablando de aproximadamente 18 en total, entre iraníes y venezolanos, se estuvieron reuniendo con personas que están siendo buscadas ahora mismo en nuestro país por trata de personas, pero aparte de eso también por narcotráfico. Según él señalaba, estas reuniones se dieron de forma presencial, fueron en más de una ocasión y están implicando directamente a dos extranjeros y a un paraguayo. Esto todavía se está investigando, pero sí, esa es la información nueva, concreta, que revelaba esta mañana el ministro René Fernández ante esta Comisión Bicameral. Pero escuchemos lo que decía al respecto el ministro de la Senat. Además de aspectos administrativos que estamos recabando todavía y queremos, en la brevedad posible, tener una conclusión, un elemento que hemos obtenido y que ya ha sido comunicado también al Ministerio Público, es la constatación de que durante el tiempo de que esta tripulación estuvo en Ciudad del Este, tuvo contacto con personas que están siendo investigadas por la trata internacional de personas y el narcotráfico. Son personas que tienen antecedentes y tienen procesos penales en curso en nuestro país por estos hechos punibles. Al hablar de contacto, ¿qué tipo de contacto estuvieron? ¿Se llegaron a reunir en algún punto con estas personas físicamente? Bueno, tenemos varios indicios que todavía tenemos que profundizar, pero al menos podemos afirmar que tuvieron contacto, que tuvieron conversaciones. ¿Cuántas comunicaciones más o menos se hicieron, ministro? Bueno, a ese nivel de detalle todavía no podemos llegar, pero por documentación a la cual hemos accedido y fuentes de la cual nos hemos valido también, lo que podemos afirmar es eso, que estuvieron en contacto y tuvieron, digamos, la oportunidad en ese sentido de tener conversaciones. Entonces, desconocemos la naturaleza de esas conversaciones, pero bueno, eso forma parte todavía de la investigación. Lo que indicaba entonces el ministro René Fernández, el titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, quien al final de esta convocatoria ante la Comisión Bicameral señalaba que la teoría más fuerte que siguen teniendo en este caso como órgano investigador, es que esta operación para venir a llevar más que nada cigarrillos es en realidad una fachada, porque en realidad a lo que apuntan ellos es que supuestamente lo que se intentó hacer fue financiar directamente al terrorismo. Esto en cuanto a la convocatoria de René Fernández, ministro de la Senac, pero más temprano estuvo también Suji Rolón como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas y ella más que nada lo que decía es que si bien ellos están enfocados en la reducción de la demanda y también de la oferta de los diferentes tipos de droga al eliminar, al quemar y directamente incautar ya sea la cocaína o la marihuana, ellos también lo que están tratando de hacer más que nada es seguir la ruta del dinero para que de esta manera puedan también ellos desmantelar toda la logística que tiene relación al tráfico ilegal e internacional de drogas. Y otro dato muy importante, ella nuevamente ponía sobre la mesa que en realidad son todos delitos conexos y que prácticamente todos utilizan la misma ruta, la del narcotráfico, la del contrabando de cigarrillos, también tráfico de armas y sobre el contrabando de cigarrillos en específico lo que señalaba Suji Rolón, la titular de Senat, es que ella también apoyaba la trazabilidad del tabaco porque se tiene que saber finalmente a quienes son vendidos estos cigarrillos para que se pueda realmente determinar el origen y sobre todo el destino final. Es lo que decía también la titular de la Senat, Suji Rolón. Y por último también fue convocada la jueza Claudia Crisioni que recordemos fue la encargada de dar también esta sentencia acompañada de todo un tribunal en el caso de Ramón González Daer. Ella lo que había hecho aquí ante la Comisión Bicameral fue más que nada dar un poco y recordar lo que fue a esa sentencia y cuáles fueron los elementos que ellos tuvieron en cuenta como tribunal para avanzar en esa condena a Jenny Sara. Gracias. 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 Gracias.